Hola, bienvenidos a mi canal AugustoTips. Hoy un nuevo video para PlayStation 3. Traemos una nueva actualización, un nuevo update para lo que es Pelusa Patch. Pelusa Patch es un parche, en realidad, es un juego modificado de base de lo que es Pro Evolution Soccer 2013. Es el Pro Evolution Soccer 2013 que tanto nos enamoró hace muchos años atrás. Hoy hay dos personas que lo están reviviendo, a cuales voy a dar todos los créditos. Que son, espero no confundirme porque tengo en la cabeza tantos juegos que espero no confundirme. Que son Mike, que está trabajando muchísimo en lo que es la edición de los estadios, los balones y algunas cositas más. Y lo que es, iba a decir otro nombre, Ezequiel. Ezequiel, sí, Ezequiel. Un saludo grande para ellos dos, que son las dos personas que están trabajando en este Pro Evolution Soccer 2013 totalmente modificado. Bien, lo que vamos a hacer no es mostrarle absolutamente todo lo que trae el juego, sí. Pero vamos a ir mostrando algunas cositas. Quiero decirles que la pelusa patch solo había salido en lo que es formato carpeta. Ahora lo vamos a tener no solamente en formato carpeta, sino lo vamos a tener en formato pkg. nohan, y lo vamos a tener en formato ISO. Las tres opciones para que ustedes puedan, obviamente, colocarlos en sus consolas de la mejor manera posible, de lo que a ustedes más les guste, los que más deseen. Hay muchos que prefieren el formato carpeta, otros que prefieren el formato ISO, y otros que obviamente prefieren lo que es el formato pkg. nohan, que es mucho más sencillo. Bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es lo nuevo que trae esto? Yo no puedo hacer un video mostrando todo lo nuevo que trae, sí, pero trae muchos estadios, sí, muchos estadios. Como verán, acá les voy a mostrar algunos. Tiene el presidente Perón. La verdad que hay muchos estadios de Latinoamérica, sí, que antes no estaban, como el Maracaná. Bueno, este no es el Maracaná, obviamente, pero estos son algunos estadios de Europa. Pero está el Maracaná. Después hay muchos balones que también les voy a mostrar. Vayan observando lo que son los estadios. Miren, el estadio Centenario. La verdad, son muchísimos estadios, todos funcionan bien. Este juego, yo lo he probado sinceramente, y no se cuelga, no se tilda. Tiene muchas face, muchos balones, muchas botas. Acá tenemos la bombonera. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hora del día vamos a poner la SAR. Esto es selecciones del siglo XXI. Esto también está actualizado para algo de Champions League. Y está actualizado con lo que es las selecciones de Qatar 2022. Con sus últimos kits y sus últimas cosas. Sinceramente, esto se está trabajando desde cero, sí. Desde cero. Y realmente está muy, muy bien logrado. Muy bien logrado. Vamos a poner despejado. Vamos para atrás. Y vamos aquí a los balones para ir mostrándoles los tipos de balones que hay. Ahí vamos para arriba. Tenemos, obviamente, también el estadio de Qatar agregado. Sí, tenemos el balón también de Qatar. Acá, como lo ven, lo vamos a poner. Pero bueno, esto lo van a ir investigando ustedes. Lo van a ir investigando ustedes. Yo ahora voy a bajar un poquito el volumen porque esto tiene relatores latinoamericanos, relatores argentinos. Después ustedes los pueden cambiar a inglés. Hay muchos, obviamente, relatores que pueden ponérselo en inglés. O creo que en español España también. Vamos a bajar el volumen un poquito. Lo vamos a poner ahí. Como para comenzar un partido. Este es un video, obviamente, de lanzamiento, de presentación para muchas de las personas que no conocen Pelusa Patch. Los que ya tenían Pelusa Patch, obviamente, lo que van a tener que hacer es quitar lo que tienen en formato carpeta. Es quitarlo, eliminarlo y ponerlo completamente nuevo porque hay cositas modificadas. Hay cosas que vienen totalmente nuevo. Entonces va a estar el juego totalmente completo, totalmente completo en formato ISO, PKG y formato carpeta. Así que espero lleguen a esta parte del video. Obviamente, vamos a bajar un poquito más a los relatores ahí. Que lleguen a esta parte del video y que ustedes puedan ver y escuchar todo lo que les estoy diciendo. La instalación va a ser súper fácil. En PKG, obviamente, solo tienen que instalar la parte 1, la parte 2, la parte 3 y la parte 4. Y ya pueden disfrutar tranquilamente de los juegos. En formato ISO, obviamente, lo van a tener que colocar en un pendrive formateado en NTFS. Agregan una carpeta en la raíz de su pendrive que diga PS3 ISO en mayúscula. Colocan el ISO ahí adentro y lo levantan con cualquiera de los administradores de archivos. Ya sea Webman Mod, Irishman o Multiman. ¿Sí? Cualquiera de esos. Y obviamente, en formato carpeta, solo tienen que instalarlo. ¿Sí? Viene en archivo PKG instalable, pero es formato carpeta. Lo van a levantar con lo que es Multiman o lo van a levantar con lo que es... Ay, no me sale en este momento. Con Webman Mod. Así que bueno, les voy a mostrar un poquito. Yo, realmente, hacía muchos años que no jugaba lo que era PES 13. Que siempre enfocado en lo que era Pro Evolution Soccer 2018. Pero hablando con Ezequiel y con Mike, obviamente, me quedo mucho, mucho más con lo que es Pro Evolution Soccer 2013 modificado. Ya que tiene una inteligencia artificial... ¡Uy! Total. ¡Uy! ¡Uy! Me mataron. Tiene una inteligencia artificial totalmente distinta. Los movimientos son, inclusive, a mí entender, mejores... ¡Qué pedazo de gol que me metieron! Impresionante. Son, inclusive, mucho mejor. Te puedes salir con un centro y una media vuelta a una chilena un disparo de afuera del área. Fíjense ustedes los detalles. A mí me parece siempre que es mucho mejor. Se ve increíblemente muy bien. Pero bueno, este video es el video lanzamiento en lo que es formato ISO, PKG Nohan y formato carpeta. Con muchos estadios, balones, selecciones del siglo XXI, kit... Bueno, la verdad que... Y viene con un save data. Viene con un save data. A ver si puedo meter un gol, ¿eh? ¡Ay, upside! Viene con un save data que lo van a poder colocar. Como se coloca todo save data. Y ahí están cada una de las cosas asignadas. Los botines están asignados a los jugadores. Los estadios. Bueno, está... Sinceramente, está muy, muy bien. No puedo mostrarle todo porque si no el video sería demasiado largo. Y obviamente los aburriría a todos. A ver si puedo meter un gol. Si puedo meter un gol. A ver ahora. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Chicos y chicas, me voy despidiendo. Como siempre les digo, los invito humildemente a suscribirse a mi canal. A dar un fuerte like. Y activar la campanita para no perderse los próximos videos que estés subiendo al canal. Les dejo un fuerte abrazo. Hasta pronto.